... tirador, que ella no fue la que disparó. ¿Cómo Kennedy? Sí, como una teoría extraña porque después involucró a un doctor que vivía en Monterrey que se decía que había sido amante de Selena y que el asistente del doctor fue el que disparó. O sea, hicieron toda una historia. Y luego ella, mientras estuvo, está todavía en prisión, estudió leyes porque le fallaron unos abogados y ahora ella se representa. Entonces supongo que si ella se representa, ella tendrá como su estrategia organizada para salvarse, pero ya de qué te salvas si llevas... No hay muchas y pues si hay muchas mujeres que gustaría encantar con grupos y lo deseo, lo mejor es muy difícil a principios porque la vida de viajar y todo eso no es todo glamoroso, ¿no? Sí, afuera del cuarto. ¿Dónde está mi hija? Ya no la vi. ¿Tenía la pintura en la mano? Sí, porque yo no creía que se me fuera el disparo otra vez. Pero esto no es conmigo, porque eres mi pistola. Esto opina el papá de Selena sobre Yolanda Saldiva. No nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija para atrás, ¿verdad? Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro porque 23 años después la tienen sola en una celda. ¿Más solitaria? Sí, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí. Don Abraham Quintanilla, hay que recordar que Selena cuando muere todavía tenía una fortuna estimada en su precio y regalías de 5 millones de dólares. De estos 5 millones de dólares se ha convertido hasta el día de hoy en 80 millones de dólares que vale la marca. Estoy hablando de las regalías, está el museo, obviamente todos los derechos de los proyectos que ha hecho que siguen generando dinero. Y el principal beneficiario es Don Abraham Quintanilla, su padre. Y hay que recordar este punto importante. Selena, bueno, Yolanda Saldiva sale exactamente en 3 años. Y en 3 años se estima que le están ofreciendo cerca de 10 millones de dólares para que ella cuente la verdad de qué pasó esa noche. O sea, estamos hablando de una mujer que genera mucho dinero y en 5 años, sobre todo Yolanda Saldiva, podría estar generando una cantidad igual a lo que está generando Selena a 26 años de su asesino.